Para Larry Guevara, chofer de la moto triciclo 524, sabe que en el estricto protocolo de las normas de bioseguridad se encuentra la mayor protección en el servicio prestado. Forma parte del apoyo que brinda la agencia de taxis en la ciudad al personal de salud y los centros de aislamiento en el combate contra la COVID-19. Llevamos a realizar PCR, se va y se hace un control de foco, se realiza lo que son las encuestas, vamos dentro de un momento a llevar la ropa desinfectar o recogemos la ropa que ya fueron lavada en el lavatín y también la trasladamos aquí hasta el punto. En el actual rebrote de la pandemia que vive la provincia con mayor incidencia en la ciudad capital, el servicio de las motos triciclos se ha mantenido ininterrumpidamente. Hay una entrega total del personal, ellos no miran horas, no miran días, no miran situación y siempre enfrentan las necesidades que haya a la hora que sea, no hemos tenido ninguna negativa de ningún chofer y muy al contrario siempre a tono con la situación y listos para trabajar en cualquier momento. Tanto en el traslado de los fumigadores, de la ropa de los centros de aislamiento, así como el de los técnicos en función de los PCR, la responsabilidad forma parte de cada trayecto recorrido. En el control de foco que hacemos los policlínicos tenemos que usar un kit, un módulo de vestuario para la protección. En algunos momentos se siente miedo porque cumplimos algunas tareas con casos que son contactos de positivo y conocemos que es peligroso al tener niños en casa, tenemos que protegernos. La agencia de taxis en Santispíritu desde el inicio de la pandemia, hace poco más de un año, se ha mantenido al servicio de la sociedad, un apoyo vital en la batalla contra la COVID-19. Desde Santispíritu, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.